¡Hola! ¡Somos Pili y Mili! ¡Las de las pelis de antes! Nosotras somos las famosas gemelas de las películas de los años 60. Hicimos un montón, dos chicas locas locas, dos pistolas gemelas, un novio para dos hermanas, dito alguna que las estoy diciendo yo todas. Tú a Boston y yo a California, esto no lo decimos nosotras. Bueno, pues los gemelos golpean dos veces, vaya par de gemelas. Esas tampoco, cállate. Nos han pedido que presentemos a Loregon Televisión y nosotros hemos dicho, por supuesto, porque en Loregon Televisión nos encanta, porque nosotras también somos de aquí. Además, tiene un montón de secciones. La familia de los Galvez, El Comando, Conchito y Marín Ramona, Roque y Adela, Los Muñacos, Los Musicales y todas algunas secciones que las estoy diciendo yo todas. Farmacia de Guardia, El Hombre y la Tierra, esas no son secciones de aquí, imbécil. Bueno, vamos a ver, ¡Oregón! ¡Qué lección!